Hola a todos, soy Miguel y en este video voy a encabezar una lista de reproducción donde voy a poner toda una serie de videos sugeridos que les va a servir a ustedes a mejorar el listening en inglés. Se trata de canciones en inglés. Estas canciones vienen en inglés y con sus subtítulos para que ustedes la revisen, la repasen, escuchen, se acostumbren a escuchar a estos sonidos en inglés para que asocien las palabras y puedan mejorar su vocabulario y un poco de listening divirtiéndose. Así que los dejo con la lista de reproducción. Espero que la disfruten, espero que la practiquen, espero que la escuchen y que la compartan. Nos vemos. Chao.